¡Bien! 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 ¿Qué gana de gritar el gol? Sí, la verdad es que en el entretiempo sabíamos que no podíamos jugar así, que teníamos que hacer un quiebre. Teníamos que ir para adelante, que no teníamos que respetar a nadie. Y fue así ese segundo tiempo. ¿Cuánta actitud cambió absolutamente todo el partido? Era actitud, era no respetar a nadie, era darle para adelante. Si íbamos a morir, íbamos a morir de pie y bueno, morimos de pie. ¿Sintieron que de pronto en el primer tiempo fue demasiado la diferencia? Sí, en el primer tiempo lo respetamos mucho, lo dejamos jugar. Es un equipo que juega bien y bueno, nosotros sabíamos que en el segundo se acababa el respeto, se acababa todo y era mirar para adelante. Y bueno, por suerte abrió Luka ahí, nos pusimos a tiro, empatamos y lo ganamos, que bueno, lo necesitamos. ¿Cuánto significa para vos este gol, Galle? Un montón, un montón porque estamos en el fondo y hay que salir con tanto. Hay que salir, no me gusta ver al club así y bueno, hay que salir. Gracias, Galle. Gracias.